Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la papi para atrás Esto está fácil, no te va a costar La mano para enfrente y la papi para atrás La mano para enfrente y la papi para atrás La mano para enfrente y la papi para atrás La mano para enfrente y la papi para atrás La mano para enfrente y la papi para atrás La mano para enfrente y la papi para atrás